8 con 46, que lindo es el baile y Ana María Bendezú se encuentra con Julie Freun, y unos niños maravillosos, jóvenes maravillosos, bailando La Marinera. Adelante Ana María. Así es, el coqueteo, el zapateo, todo lo de La Marinera. Miren nomás, yo estoy emocionada viendo estos chicos bailar del Centro Educativo Especial Fray Macías. Y es que ellos ya se están preparando, esto es un ensayo nomás, de lo que nos van a ofrecer en un super evento. El día de mañana, con la gran Julie Freun, que está aquí con nosotros y los va a acompañar. Julie, se están preparando ya para este evento. Estoy muy feliz de poder formar parte de este espectáculo. Estamos, sí, en todos los ensayos, realmente el show ya está armado. El show es el día de mañana, en el Centro Cultural de RIMAC, en Asia, el Teatro RIMAC en Asia. Y esta es una idea maravillosa que creó Alfredo Di Natale. Es un espectáculo que se llama Marinera Viva, donde se muestran las distintas marineras, las expresiones de marinera de Perú, como la Mariana Norteña, la Serrana, la Limeña, los Tonderos, hay Valses. Obviamente tiene que estar José Antonio. Y esta manera de incluirlos a niños con habilidades diferentes, con capacidades diferentes. Es una manera de, es un show que dice Marinera Viva e Inclusiva. Son cinco parejas las que van a hablar. Tú nos vas a deleitar con tu maravillosa voz, por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar? Uy, ¿qué les voy a cantar? Les voy a cantar dos marineras limeñas, cuatro marineras norteñas, Tondero, Valses. Es, yo creo que el colegio es el colegio, el Centro de Educación Especial RIMAC. Es la directora en Mercedes, que es quien viene trabajando conmigo muchísimo, de la mano de Alfredo Di Natale para poder hacer este espectáculo Marinera Viva. Este es el segundo año del espectáculo y cuéntanos dónde pueden encontrar las entradas las personas que quieran, por supuesto, acudir a este maravilloso show. ¿Y desde qué precios le tienen las entradas? Las entradas están a partir de 40 soles y deben estar hasta 60 soles, me parece. Pero a partir de 40 soles con tu tarjeta Ripley, las encuentras en Telefique, Tevón y Metro. Y es un espectáculo muy lindo, es un espectáculo que realmente aquel que es peruano y que le encanta a la marinera no debe perderse. Aparte, este espectáculo a lo largo del año, Alfredo lo presenta en diferentes lugares, no solamente del país, sino esperamos este año poder salir al extranjero. Comentábamos que solo va a haber una función, solo es el día de mañana en Asia. Solo es el día, este espectáculo es el día de mañana en Asia. Y después ya no va a haber repetición, así que la gente no se lo puede perder. No, definitivamente, eso definitivamente, no se lo pierdan, porque es un espectáculo, aparte que es la manera de apoyar al desarrollo de nuestra música, de nuestra danza. Yo comento mucho porque uno que tiene sus habilidades normales, a uno le cuesta poder bailar la marinera. Muy bien, Ana María, muchas gracias por la información. Entonces, mañana en única función estarán estos niños dándonos esta clase de baile de marinera en Asia. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a Julie Feun. 8.49, Lorena, tenemos que irnos a una pausa, pero en segundos.